Música Solo, fatigado y solo Recordar tu lecho Te pensaré en ti ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? Y a mi amor dejaste Sufriendo por ti Vuelve, vuelve aquí conmigo Regresa mi nido Yo te esperaré Vuelve, olvide el pasado Regresa a mi lado Yo te esperaré Sufro porque no te veo Quiero y es que créelo Que no me amas más Los días como yo son tan tristes Y mi amor existe Vuelve por favor Vuelve, vuelve aquí conmigo Regresa mi nido Yo te esperaré Vuelve, vuelve aquí conmigo Yo te esperaré Yo te esperaré Vuelve, vuelve aquí conmigo Regresa mi nido Yo te esperaré Vuelve, vuelve aquí conmigo Vuelve, vuelve aquí conmigo Vuelve, vuelve aquí conmigo Te esperaré